Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenida a Alquímica Club. Absorbes la energía del universo, una energía color blanco que se distribuye a través de todo tu cuerpo, relajando todos tus músculos, huesos y articulaciones, liberando del estrés y la tensión cada una de las células de tu cuerpo. Imagina que con cada exhalación te liberas de todo aquello que tu cuerpo y tu mente ya no necesitan. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenida a Alquímica Club. Puedes repetir en tu mente la frase, puedes repetir en tu mente la frase, lo dejo ir, para que ese pensamiento pueda ser liberado. Y siente como con cada respiración estás más y más relajado. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Con cada respiración tu cuerpo está más libre, en calma, sereno. Con cada respiración tu cuerpo está más libre, en calma. Con cada respiración tu cuerpo está más libre, en calma, sereno. Está más calmada, más en paz, más receptiva a experimentar. Todo lo que esta meditación tiene para ofrecerte. Con cada respiración tu cuerpo está más libre. Con cada respiración tu cuerpo está más libre. Ábrete a recibir la energía amorosa y sanadora del universo. Y permite que libere tu cuerpo y tu mente de toda la negatividad y tensión acumuladas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo es verde a tu alrededor. Estás cerca de una laguna de alta montaña. Gracias por ver el video. 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 Ahora, observas un grupo de águilas volando muy alto, danzando con el viento y sonríes. Y te sientes agradecido por estar disfrutando de la belleza de este lugar. De su calma y paz inmensa. Observas como esas grandes águilas disfrutan de su vuelo y desearías unirte a ellas. Ahora, te das cuenta como una de estas grandes águilas desciende plácidamente y se dirige hacia donde tú estás. Con suavidad se posa sobre unas rocas cerca de ti. Tú te mantienes calmado, mientras ella te observa con sus grandes ojos. Es un águila imponente y fuerte. Y en este momento sientes el impulso de acercarte más a ella. Desearías poder volar como ella lo hace, surcar los cielos, planear con el viento. El águila es un animal sabio y sagrado, capaz de percibir tus pensamientos. Y ella te habla en tu mente y te anima a experimentar el vuelo igual que ella lo hace. Te dice que tú también eres capaz de volar. Y tú la crees, sabes en tu corazón, que es posible, que lo que te dice es cierto. Y te acercas todavía más a ella, hasta que estás solo a unos pocos centímetros de su cuerpo. Ahora puedes ver con claridad su majestuosidad, el ser sabio y poderoso que tienes delante. El águila te invita a cerrar los ojos y te permite fusionarte con ella, para que puedas experimentar el gozo de volar libre como un águila. Tú obedeces y te acercas cada vez más a ella, y puedes sentir como tu cuerpo y el suyo se hacen uno. Al volver a abrir los ojos, ya estás en su cuerpo. Sientes la fuerza de su corazón, el poder de sus grandes alas, que ahora son tuyas. Y vuelves a oír su voz en tu mente, que te dice, vuela, vuela, vuela hasta lo más alto. Y tú lo haces. Extiendes tus grandes alas y te elevas, tus pies, que ahora son dos potentes garras, se separan del suelo y subes, te elevas. Arriba, muy alto, hacia la cima de las montañas, hacia las nubes. Siente la libertad de volar como vuela un águila. Siente la libertad de volar entre las nubes. Y miras hacia abajo y todo se ve muy pequeño. La laguna parece ahora un minúsculo charco y los abetos parecen pequeños palillos. Sientes el viento en la cara y escuchas la llamada de tus hermanos para danzar juntos entre las nubes. Tu corazón rebosa alegría y felicidad y te dejas llevar en esta danza natural. Surcas los cielos, cruzas las nubes, arriba, arriba, cada vez más arriba, elevándote por encima de las nubes. Sintiendo la potencia de tus alas, planeas aprovechando las corrientes que te llevan cada vez más y más alto, más y más arriba. La sensación de libertad es indescriptible, inmensa, completa, y te permite sentirla completamente. Ahora estáis sólo tú y el cielo, sólo tú y el viento. Disfruta de esta experiencia. ¡Gracias! 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 Ves una cima nevada en la que hay una pequeña cueva. Te sientes atraído a ir hacia allí y vas volando en paz, en calma, disfrutando de cada sensación. Te posas justo enfrente de la entrada de la cueva y allí te está esperando alguien muy especial. Es un ser de elevada vibración, alguien que te ha estado esperando y tiene un mensaje para ti. Quiere entregarte algo importante, algo que te permitirá romper todas las barreras y superar todos tus miedos y límites. En este momento vuelves a ser tú mismo. Vuelves a estar en tu cuerpo. Y te acercas serenamente a este ser que aguarda para darte su mensaje. Un mensaje positivo, amoroso y liberador. Justo aquello que necesitas en este momento de tu vida. Ábrete a recibir. Ábrete al amor que este ser de alta vibración tiene para darte y recibelo con alegría. Ábrete al amor que este ser de alta vibración tiene para darte y recibelo con alegría. Ábrete al amor que este ser de alta vibración tiene para darte y recibelo con alegría. Ábrete al amor que este ser de alta vibración tiene para discernir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agradece a este amado ser el regalo que acaba de entregarte Agradecele su guía y su atención Agradece esta experiencia de conexión profunda y elevada Que acabas de experimentar Y guárdala en tu corazón Para que esté siempre contigo Para que te acompañe allá donde vayas Y te recuerde lo amado que eres El universo te ama La vida te ama Y está aquí para ti Para tu mayor bien Y ahora Agradece a la poderosa y sabia águila El maravilloso regalo que acaba de hacerte Permitiéndote Tener la experiencia de volar Tal y como ella lo hace Si lo deseas Puedes volver a fusionarte con ella Y experimentar de nuevo la alegría y la libertad de volar Volviendo con calma y serenidad Al mismo lugar en el que te encontrabas Al principio de esta experiencia Y cuando lo sientas Simplemente Vuelve a tu cuerpo Llevando contigo La alegría y la libertad De la experiencia que acabas de vivir Integrándolo en tu cuerpo Y abre los ojos En el momento Que lo desees De la experiencia que acabas de vivir Llevando contigo En el momento Que lo desees Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video